hola yo soy ricardo sifontes ingeniero agrónomo de agro jardín en casa en este día este vídeo vamos a ver cómo hacer una hamburguesa de germinados y sobre todo cultivar germinados mixtos acuérdense que este es un canal donde nosotros estamos haciendo una pequeña agricultura dentro de la casa y fuera de la casa así de que vamos a hacer el combinado de germinados de diferentes leguminosas las ventajas de que tienen estos germinados así ya mixtos o combinados la importancia es de que estamos cultivando haciendo una agricultura ya orgánica y natural dentro de la casa ese es uno de los beneficios y también al consumir ya estos alimentos frescos ya combinadas las leguminosas se eleva el valor proteico también tiene un valor alto de fibra tiene componentes multivitamínico tiene la vitamina A la B la C vitamina K vitamina E y entre la B tiene la B3 B6 B9 B12 también tienen muchos minerales ya combinado también se eleva el porcentaje de los minerales como magnesio potasio zinc y el hierro también que es bien importante cuando se germina se estimula la formación de enzimas cuando la semilla está seca no tiene enzimas pero ya cuando se germina se desarrolla las enzimas que nos ayudan a la digestión es muy nutritivo y saludable sobre todo es económico muy barato de hacerlo fácil y práctico esto este proceso es fácil y para estar a la disponibilidad de todo el proceso de este germinado es el siguiente podemos germinar el primer día las los gandules green pis o chicharos o alberjas se ponen a germinar y cuando ya va el tercer día de estos germinados hacemos la mezcla del frijol negro frijol tinto o puede ser cualquier dos tipos de frijoles no dependiendo de donde ustedes en la región de ustedes estén también y a esos frijoles le agregamos lentejas y si quieren hacerlo un poco más potente le pueden agregar garbanzos entonces eso va a ser en el tercer día le ponemos el agua y mantenemos esto estos granos estas leguminosas sumergidas en agua durante 24 horas las 24 horas le quitamos el agua y esas esas leguminosas ya están activadas y empiezan a germinar empiezan a echar sus raícitas y sobre todo están germinando ya y empiezan a desarrollar más nutrientes todo lo que les ha hablado las enzimas los minerales y vitaminas se va multiplicando entonces y pueden ver que los los gandules o green pis o chicharos que puse el primer día ya tienen raíz y ya están listos ya para cocinarlo lo vamos a cocinar con con una porción de agua que no pase más de una pulgada sobre ellos cuando los pongamos en la olla le ponemos tres hojas de laurel cuatro cuatro dientes de ajo cebolla tomate de pimiento verde o chile verde también la pimienta pimienta negra y le ponemos un poquito de comino y los ponemos a cocinar cocinar y que se cocinen y que no se ablanden mucho sino que sólo un poquito que no se vaya a deshacer y después se va se va a apagar el fuego y cuando ya es ya eso está esa la mezcla antes que se enfríe se filtra para separar el líquido de de los sólidos y posteriormente vamos a ver el proceso de cómo hacer la torta para hacer la hamburguesa y vamos a hacer cómo se hace la hamburguesa vámonos a la cocina estando en la cocina vemos los germinados de nuestra manera y hemos visto los gandules o los green pis o los chicharos los hemos visto que se han germinado y se le ve la raíz luego también después de eso botamos el agua ven en ese acercamiento también que se veían todo la mezcla el mixto de los germinados este entonces agua se tira y se enjuaga completamente bien se pone en un recipiente mientras preparamos los ingredientes nos vamos a lo vamos a poner en el recipiente donde vamos a cocinarlos los cubrimos de agua hasta prácticamente puede ser que se cubran ellos les decía anteriormente una pulgada pero creo que sería mucha agua una pulgada sobre ellos mejor que sólo los cubra ellos y los van cocinando a fuego lento y le ponen los primeros ingredientes la sal el comino la paprika o sea el polvo de pimiento rojo le pueden poner también la pimienta en este momento y las hojas de laurel que son bien importantes y los ajos lo dejamos cocinando por un tiempo aproximadamente unos unos 10 15 unos 15 minutos le damos esta esta este cocimiento y luego después de esta primera parte de cocimiento ponemos los otros ingredientes los otros ingredientes que son el tomate el chile verde o pimiento verde y la cebolla si es morada mejor porque el color morado también le va dando un colorcito más más típico a la torta como que parece como una torta de carne entonces luego después de poner estos ingredientes lo cocinamos un tiempo más y lo vamos lo vamos probando para ver que no estén muy ni muy duros ni muy blandos entonces procedemos a apagar el fuego dejamos que se enfríen un poco y posteriormente lo vamos a filtrar vamos a separar el líquido de los sólidos a procesar esto a molerlo a licuarlo puede ser una licuadora puede ser un procesador vamos a procesar y estamos nosotros estamos utilizando aquí avena para darle una mayor consistencia y que se aglutine todo todo el componente y sea más fácil de fabricar la fabricar de formar la torta pueden ponerle huevo para que les ayude a aglutinar y si no también además de la avena o el huevo pueden utilizar el lino o linaza si les queda muy aguado pueden pueden resolverlo le pueden poner harina de harina de pan harina de trigo especialmente harina integral y después de esto procedemos a hacer las tortas es bien importante he ocupado una tabla para cortar los vegetales le puse papel para hornear ustedes pueden utilizar plástico o papel aluminio lo estoy haciendo así de esta manera porque después se ponen 20 o 30 minutos en el freezer para que se congelen un poco pasamos al proceso de cocinado y lo cocinamos con fuego lento también y le estamos dando vueltas para cuando ya está dulce doradito pues esa torta ya está lista como esta para para ir a empezar a preparar la hamburguesa ya la hamburguesa la preparamos con los ingredientes que nos agrada a nosotros cebolla tomate pepinillos curtidos lechuga lo que a ustedes la quecha o mostaza mayonesa lo que ustedes quieran ponerle a su gusto así de que se llevó la hora de disfrutar esta hamburguesa y quiero decirles comiendo adiós si les gustó por favor denle like al vídeo suscríbanse al canal compartan y también comenten alguna pregunta también en los comentarios por favor y nos vemos hasta la próxima adiós y 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